bueno gente aquí estamos en madame tussauds en orlando estamos haciendo dándole un paseíto y estamos viendo todos los artistas en wax que tienen esta gente de aquí para dejarles otro videito más con cositas para que se entretengan un rato vamos allá y aquí llegamos a la parte de DC Blacks Corp vamos a entrar a ver que es lo que hay, tenemos a Henry Cabo el superman, nuestro superman favorito de lo que es ya el DC del pasado, lo que va a ser el DC del pasado pronto y aquí tenemos a Dwayne Johnson con otra de las acciones heroicas que siempre retira otro super hero prácticamente y aquí con uno de los grandes de Hollywood, Steven Spielberg y aquí con una de las figuras icónicas de Hollywood, E.T. estoy aquí montado en la bicicleta con él y aquí estamos con Ryan Gosling aquí tenemos a Emma Watson también vamos por Angelina Jolie Angelina Jolie aquí bien preciosa como siempre, Happen Watts y tenemos también aquí a Albra P tenemos a Ryan Reynolds tenemos a Leonardo DiCaprio y aquí tenemos a Mr. Johnny Depp y por último no por último, pero no vamos a ir uno por uno tenemos aquí a la hermosa Jennifer Langston quien más tenemos tenemos a Saka Efron aquí ¿qué pasa bro? está todo bien y eso es todo ya estamos y con esto concluimos nuestro tour en Malampu Sons en la casa de las celebridades de Watts